El tiro de gracias Tengo una idea que la quiero y que la lloro Y yo la quisiera para mi señora Y si la consigo me la llevo para mi casa Y a ella yo le doy El tiro de gracias Y a ella yo le doy El tiro de gracias Y a ella yo le doy Yo tengo una idea que la tengo en mi casa Y a ella yo le doy El tiro de gracias Y a ella yo le doy El tiro de gracias El tiro de gracias Y a ella yo le doy 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 La cosa aquí ya, profesor. ¡Adiós, ya vea, que fue lindo! ¡Adiós, ya vea!